Bueno, Alianza, ya te lo dije, Alianza tiene todas las posibilidades. Alianza, U, Cristal, arranca un torneo, son los favoritos siempre. Y Alianza se ha recuperado en la última parte del campeonato. Ganó una semifinal durísima frente a la San Martín, un equipo que jugó muy y muy bien. Y a una final no hay vuelto atrás, entonces sabemos que merecidamente está ahí. Y jugaremos un partido como para salir primero. Y para eso sabemos que tenemos que enfrentar Alianza, sabemos claramente lo que significa y lo que es Alianza en la cancha, lo que viene haciendo individual y colectivamente. Con muchas ganas de hacer un buen partido, hemos trabajado bien durante la semana y esperemos que sea un lindo espectáculo el día de domingo. ¿Cuáles han sido los méritos del equipo para jugar esta final? Creo que la regularidad que nos caracteriza en este campeonato fue un logro importante para nosotros. Por eso creo que demostramos ser uno de los mejores equipos del torneo y merecidamente estamos en la final. ¿Qué partido vamos a ver el domingo en el Nacional? ¿Con qué juego? Seguramente un partido duro, reñido, con muchas trabas, pero lindo a la vez porque somos muy buenos equipos los dos donde sabemos jugar al fútbol, así que se va a ver un lindo espectáculo. Estamos muy contentos sabiendo que tenemos una linda oportunidad de poder conseguir un título para Trujillo, que sería la primera vez. Así que bueno, tranquilos sabiendo que va a ser un partido muy duro. ¿Y en qué momento llega el equipo Trujillo a nuestra gran final? Creo que muy bien, creo que ese pase de la semifinal nos dio ese plus que necesitamos porque dimos vuelta un partido durísimo, pero bueno, yo creo que ahora la final ya totalmente diferente, tengo un gran rival, tengo un equipo que sabemos la calidad de jugadores que tiene, pero bueno, como venimos nosotros pensando es que tenemos también muchas posibilidades de hacer las cosas muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!